Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magi Broteca Hoy toca mazo bizarro de los que os gustan Un mazo capaz de ganar en el tercer turno Sí, sí, este mazo puede llegar a matar en el tercer turno Y se llama Junt Stumpy y su nombre no engaña, ¿vale? Es Junt, o sea, es roja, verde, negra y es Stumpy porque pasa por encima de los rivales Es una baraja que ya el listado se propuso hace cosa de un mes Entonces justo antes de que saliese la Guerra de la Chispa lo pudimos jugar aquí en el canal El día del acceso anticipado a la Guerra de la Chispa que nos dieron algunos creadores de contenido Y aquí pudimos probarlo y tal Y de los mazos que probé aquel día, el que más me gustó con diferencia fue este Y nos dio bastante buenos resultados Sin embargo, una vez que ha salido la colección y ya hemos visto bastantes torneos importantes Y bastantes listas de barajas Parece que el metajuego está dominado por mazos de planeswalkers básicamente Incluso muchas de las barajas agresivas han metido un buen número de planeswalkers Es un entorno de planeswalkers, no debería sorprenderle a nadie Porque en la Guerra de la Chispa han salido 36 planeswalkers Bastante buenos muchos de ellos Y es lógico que el metajuego esté dominado por ellos No me parece mal Pero es lo que ha hecho que este mazo no haya cosechado buenos resultados Poca gente lo está jugando, vamos, prácticamente nunca lo ves Y no lo vemos por ahí seguramente porque no está precisamente obteniendo esos resultados deseados Sin embargo, vamos a intentarlo, vamos a probarlo Yo creo que es un mazo muy inestable y es la razón de que la gente no lo esté jugando Lo mismo ganas por paliza como que no haces absolutamente nada Tiene una base de mana muy complicada Eso de ser tricolor, una baraja agresiva Que cada primer, segundo, tercer turno necesitas cada uno de esos manas seguramente Hace que la baraja siempre ande renqueando y siempre nos dé bastantes problemas Sin embargo, cuando sale bien y matas de tercer o cuarto turno pegando de 20 al rival Pues te ríes, ¿no? Así que vamos a hacer como siempre un pequeño deck tech de la baraja Os comento las cartas que lleva y el porqué En la descripción del vídeo os dejo el listado completo de la baraja Debajo, ¿vale? Para que podáis exportarlo a Magic Arena si queréis Y bueno, vamos a ello Luego nos echamos unas partiditas y a ver qué tal sale No prometo nada Si perdemos todas, hemos perdido Si ganamos todas, tampoco os confiéis porque el mazo no es tan bueno, ¿vale? Ni es muy bueno, ni es muy malo Es divertido Y hasta mitad de tabla, ¿vale? El 50% de win rate Y muy, muy, muy frustrante Porque muchas veces es imposible ganar una partida con este mazo Vamos a ver Llevamos 4 copias de Gutter Bones Ya que tenemos acceso al mana negro Una buena criatura agresiva, este león de la sábana Tiene la ventaja de que puede volver del cementerio a tu mano ¿Vale? Siempre que hay oponente haya perdido vidas ese turno Así que es una buena razón para hacerlo Ah, por cierto, me acabo de dar cuenta De que tengo el juego puesto en inglés Así que lo voy a pasar al español Ahí está, perfecto Lo tenía puesto en inglés Lo acabo esos Gutter Bones Lo tenía puesto en inglés porque había estado importando y exportando barajas De páginas web que están en inglés Y por eso tal La baraja es lista mía, ¿eh? No la he copiado de ningún sitio Más o menos he ido viendo lo que la gente estaba jugando en este mazo y tal Y he montado yo la baraja, ¿vale? Por eso os digo que no es copiada Es inventada por mí Así que no sé cómo funcionará muy allá, ¿no? Vale, entonces como digo Tiene la ventaja de poder volver a tu mano Y poder volver a rejugarlo Entonces, bueno Esa es la razón de llevar 4 copias de cloaca O eso es un buen primer turno De hecho, es tu único primer turno Así que, por eso Llevamos 3 copias de Batacazo Tus criaturas crecen mucho Las vas a dopar un montón Con crecimientos gigantes y cosas del estilo Y un Batacazo puede hacer 6, 8 o 10 de daño Con el cual ganes la partida, ¿no? 4 careras de Samut Dopadores, ¿vale? Como digo, hay que llevar muchos dopadores en este mazo Este es el que he elegido Dentro de lo que es el color rojo Hay varias opciones He elegido esta porque da 2 más 1 Está bien, por uno rojo está bien Pero sobre todo Da prisa Lo cual puede dar un buen susto Y además tiene Adivinar 1 Lo cual mejora tus robos, ¿no? Así que por eso damos 4 copias de careras de Samut Un par de choques random Realmente el mazo no tiene mucho hueco Para florituras Ni para anticriaturas Ni para disrupción Ni para nada Entonces me sobran 2 huecos Y digo, bueno Pues 2 choques tienen sentido Porque puedes eliminar alguna amenaza Temprana del rival Alguna criatura que pueda bloquearte O molestarte pequeña Y bueno, pues con el choque la quitas de en medio Entre lo menos tus criaturas van a ser siempre más grandes Que las del rival Gracias a los dopadores Pero bueno, estos 2 copias de choques Yo qué sé Están ahí Puedes matar alguna criaturilla O puedes matar al oponente con ellas O algún planeswalker que se despiste Y baje mucho de contadores de lealtad Vale, como ya comentaba antes Dopadores Pues el dopador por excelencia Desde que salió Magic Es el crecimiento gigante El Die and Growth Por no ver de más 3 más 3 No se puede pedir más a un dopador Digamos las 4 copias de él Vale, aquí ya empieza la chicha Aquí ya empiezan las cartas clave del mazo Una de esas cartas clave Es la arcanista de la horda del terror Por 2 son 1 o 3 que arrolla Vale, pero lo importante es lo que viene debajo Cuando ataca Puedes jugar gratis de tu cementerio Un instantáneo o conjuro Con coste de mana convertido Inferior al ataque del arcanista La idea sería Dopar al arcanista antes de atacar Que pegue de 2, 3, 4, 5, lo que sea Y después vas a poder jugar prácticamente Bueno, vas a poder jugar Cualquier instantáneo o conjuro De tu cementerio Totalmente gratis, ¿vale? Eso gana potencia Cuando lo que tiras es un coloso Que da más 4, más 2 y arrolla Y puedes volver a tirar ese coloso De tal manera que es una jugada Que por 2 manas y una carta Haces 10 daños Con este arcanista, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver en acción Y vais a ver un poco En qué consiste el tema, ¿no? 2 copias de llama del corazón Sacrificas a una criatura Y hace 4 daños a cualquier objetivo ¿Vale? Bueno, pues una especie de Goblin Granade, ¿no? De Granada Goblin Que cuesta 2, pero es instantánea ¿Vale? Es la ventaja Entonces, digamos Entre los 3 batacazos Y las 2 llamas del corazón Tienes 5 formas de sacrificar criaturas Para poder hacer una gran cantidad de daño Con la ventaja de que esta es instantánea Es cierto que Solo hace 4 El batacazo puede hacer más Pero el batacazo también puede hacer menos Si tu criatura se lo pega 1 o 2 Así que la llama del corazón Está un poco ahí a medio camino Pero con la ventaja de ser instantánea Además, la llama del corazón Bueno, a ver El batacazo puede hacer daño a cualquier objetivo ¿Eh? Criatura, Plainswalker Jugador En la llama del corazón Solo a criatura Perdón A Plainswalker o jugador ¿Vale? Esperadlo Ah, no, cualquier objetivo No he dicho nada No sé por qué me estaba yo imaginando Ah, cualquier objetivo El batacazo No he dicho nada Pasamos a la siguiente 4 campeón de raíz profunda ¿Vale? Este bicho Es una Adriada Kirion Quien se acuerde de lo que era la Adriada Kirion Se habrá de lo que estoy hablando Y es un bicho que siempre que juegas un hechizo Que no sea criatura Ganará un contador más uno más uno O sea, se quedan esos contadores Así que es fácil que el campeón Pues gane dos, tres o cuatro contadores Y sea un bicho Pues eso es un Tarmogoyf O sea, es un 4-4 Un 5-5 O algo por el estilo Fácilmente en este mazo Que acompañado de dopadores Batacazos O cosas del estilo Pues es un bicho Que es una win condition en sí misma ¿No? Vale Pero no es una de las estrellas de la baraja Las dos estrellas de la baraja Son precisamente El arcanista de la Horda del Terror Y ahora El carnicero De la Horda del Terror Y es que precisamente Son la Horda del Terror Nunca mejor dicho Por 2-1-1 Prisa Que siempre que hace daño A un jugador O Plainswalker Le pones un contador Más uno más uno Es más o menos Igual que los antiguos Sleaves De Mirrodin Que a lo mejor también os acordáis De los Sleaves de Mirrodin Que ganaban contadores Más uno más uno Cuando hacían daño al oponente Y era por 2-1-1 Eran todos los Sleaves Este tiene prisa Igual que el Sleaves Rojo Era el único que tenía prisa De aquellos Creo recordar Y cuando muere Es la clave de este bicho Tú lo quieres dopar Porque cuando muere Hace una cantidad de daño Igual a su fuerza A cualquier objetivo ¿Verdad? También sí es a cualquier objetivo Así que Entre el carnicero Un par de dopadores Y un batacazo Puedes ganar la partida Como decía Esta es la clave Para matar en el tercer turno Vale, llevamos obviamente Cuatro copias de Colisión Colosso Yo creo que es el mejor El mejor dopador Que tenemos en el formato Ese más 4 más 2 por 2 Está bien Pero da arrollar Y el arrollar Lo vamos a agradecer Ya lo veréis Además La parte de Colisión No la desdeñéis Puede que te salve la vida Hay muchas criaturas voladoras En el formato Desde las criaturas De la mono azul De la mono blue tempo Vamos O hasta una Shalai O una Lira Que te puedan jugar O un Fénix Bueno, no sé O un Draco Hay un montón de criaturas voladoras Y con el Colisión La parte de Colisión Podrías matarlas Además Llevamos cuatro copias de Judith Para tener algo un poquito más De coste alto Y a ver Tampoco menosprecemos a Judith Más uno más Cero a todas tus criaturas Bueno A las otras criaturas Y siempre que muere una criatura Hace un daño A cualquier objetivo ¿Vale? Así que está bastante bien Pues cuatro copias de Judith Digas Oh, cuatro son muchas Es legendario No importa Porque si juegas la segunda Judith Muere Y al morir Salta dos veces A la pila La habilidad de hacer un daño Así que La segunda Judith Que tengas en mano Se convierte en una especie De choque Repartido los daños Como quieras Vale, luego viene Tenemos la base de maná 22 tierras Muy repartidas Un poco todos los colores Que necesitamos Ya digo que el maná Va a ser uno de los problemas Ya lo veréis Eh... Pone importe Deck Como hemos dicho Junt Stompy O sea E importe la base De otro mazo Que estaba en inglés Y luego lo he cambiado entero Por eso decía Que la lista es mía completamente Epa La lista de la baraja Es completamente mía Porque importe una baraja Una lista por ahí Que por ahí por internet Había varias Había una de Frank Karsten Que él publicó Antes de que saliese la colección Que yo creo Que es la que jugamos En su día En el evento anticipado No recuerdo bien Habría que mirarlo El vídeo está subido Por cierto Podéis buscar el evento anticipado La clave de la chispa Y ver el vídeo Es un vídeo largo Y... Es de 4 horas Y no sé en qué momento De esas 4 horas Jugué esta baraja Y hay alguna lista más por ahí Pero ya digo Pocas listas de este mazo Entonces Yo creo que he cogido Una lista de las que he visto La he cambiado entera Y a mi estilo La he modificado Y vamos a ver Qué tal funciona Obviamente no salgo Porque yo no salgo nunca En Magic Arena Me tiene manía Y salimos con 3 tierras giradas 4 tierras giradas Así que no podemos jugar De primer turno En el Colacabuesos Ni de segundo turno En el Arcanista De momento Salvo que robemos Tierra Enderezada Bueno, de maneras tranquilos Porque parece que Nuestro oponente Tampoco va a meter Mucha presión ¿Vale? Ha salido con dos pantanos Sin jugar un solo hechizo Primera victoria El mazo Jules de Stomp Invencible No me preguntéis Qué ha pasado ¿Vale? O sea, no sé No sé qué decir Vamos a jugar otra partida Bueno, a ver si ahora Nos toca un oponente Que no concede En el minuto 1 De la partida Sin haber jugado nada ¿No? De maneras ya veis Lo que O sea He acabado el deck tech Diciendo Cuidado con este mazo Y cuidado con la base de mana Que nos va a dar problemas Zas Primera partida Primeros problemas Tiene difícil solución La verdad O sea Es que Es que Es que Es que es tricolor Y necesitas esos tres colores Desde el primer momento Entonces claro Pues vas a tener muchos problemas Y otra vez igual También es También es mala suerte Obviamente No salimos Porque yo no salgo nunca Iba a hacerme un moligan Vale Esta mano es mucho mejor ¿Qué creéis? ¿Me quedo el batacazo? Me va a quedar ese batacazo Es que podemos matar En el tercer turno Quizás no Pero en el cuarto turno Que no hay arcanista Si hubo mazo mono rojo No hay problema O sea Es un mazo que nos va a ganar Siempre O casi siempre Porque nos va a matar Nuestras criaturas Con sus chispas De hecho Si llego a saber Que jugamos contra mono roja Ese batacazo Lo habría tirado para abajo Y además Me ha salido una rima Él ni siquiera tiene Ni siquiera se va a ver Muy obligado a A matar este bicho Porque seguramente Tenga trasgo Portacadenas Si lo mate igual ¿No? Voy a jugar tierra enderezada Voy a atacar Él no va a bloquear Supongo Porque a mí me quedan 14 A él le quedan 20 Efectivamente Y vamos a ver si Esta arcanista Sobreviviese Vamos a ver El siguiente turno Podríamos matarle Creo ¿No? 5 y 5 10 Y 10 20 Podríamos matarle Si no nos hubiese matado Pero ojo Matábamos ¿Eh? Hacíamos 20 daños Con la arcanista Le dábamos coloso Jugábamos el coloso Del cementerio sobre ella Batacazo Y eran 20 daños Y aquí lo mismo 2 y 2 4 y 4 8 y 8 16 Pegaríamos 16 Ahora mismo ¿Eh? No creo que bloquee No bloquea ¿Vale? Chachi Vale ¿Os imagináis que se confía Que no nos mata ahora No me mata el cloaca huesos Y le ganamos nosotros a él? Vamos a ver si es posible A ver si se obra el milagro Nos hace 3 daños a nosotros 3 y 2 5 y 2 7 y 1 8 No moriríamos Salvo que tenga otra chispa Si tiene un choque 2 y 2 4 y 1 5 No con un choque Tampoco nos mata Vale ¿Es posible que hayamos ganado? ¡Ah! ¡Qué pena! Porque lo hacíamos Pegaría de 6 Con el coloso Y 8 Y 8 16 Vale Pues entonces le vamos a matar A uno de los bichos ¿No? No lo podemos matar A ninguno de los bichos El batacazo es conjuro Nada Qué pena Pues muy poco ¿Eh? ¿Qué pasa? Hemos perdido la misión ¿Qué pasa? Hemos roto el juego ¿Habéis visto? ¿Habéis visto lo que nos ha faltado para ganar? Bueno No he perdido Oficialmente no hemos perdido Porque se ha cortado la misión Y no hemos visto el final de la partida No ha habido final de la partida Yo creo que esa partida Se ha borrado de los servidores Nunca hemos llegado a perderla Bueno, ni a ganarla, claro Con un choquecito Un choquecito Pensamos que matamos a una de sus criaturas Y a la vuelta le matábamos nosotros a él ¡Ah! Qué duro es jugar esto Mira, para una partida que salimos Pero nos tenemos que hacer un mulligan Esta mano es casi peor del anterior Pero me voy a quedar a ver si Vale Ya ha mejorado bastante Vale, vamos a ver Si no nos mata ninguna de las dos criaturas Le matamos de cuarto turno Ah, bueno Necesitamos robar un mana negro Antes de nada, eso sí Pero bueno Tenemos El coloso Solo con el coloso estoy a pega 10 Nos tira el choque a la cabeza Bien, están los críticos Justo, qué mala suerte Nos va a tocar jugar contra monorrojas Que he dicho que son el El peor peir imposible son las monorrojas Voy a pasar el turno Nos quedamos con todos los dopadores en la mano Y no tenemos mana negro para jugar la judith Además, así que Un pantano estaría guay Vale Ya nos ha bajado a 12 Pero bueno, solo le quedan 3 cartas en mano Esa es la buena noticia 9 vidas Bah Le vamos a dar turno Me voy a comer el ataque del fanático flamígero Y supongo que juega alguna criatura Y le haremos un choque a esa criatura Una chandra Vale Bueno, pues dado que no va a jugar más criaturas A ver si el choque va al fanático flamígero Y así nos ahorramos un daño En cuanto se gire Bueno Pues todavía lo hemos perdido Venga, un pantano ¡Uuuh! Un pantano Venga A ver si no mata la judith Y si no mata la judith Y podemos hacer un montón de daño el siguiente turno Y si esto fuese un batacazo Estaría más contento Vale Mala combinación Yo no llevaría O llevo una o llevo la otra Pero llevar las dos Parece un A ver, no son mala combinación tampoco Lo que pasa es que, bueno No puedes llevar 50.000 copias de cartas, ¿no? Le podemos hacer un montón de daño este turno Vamos a hacer 2 y 4, 6 Y 2, 8 Vamos a empezar con esto Eso también está bien Me gustaría poder robarlo Le voy a dar prisa Luego al siguiente turno A ver 2 y 1, 3 Y 1, 4 Vamos a darle más 4 más 2 ahora a esto Y juego tierra tirada Vamos a ver Si él Es que le matamos el siguiente turno Si él mata Aunque mate la judith Esto pegará 1 y 2, 3 ¿Vale? Daría 3 daños Ganaría el contador Más 1, más 1 Y esto 4 y 4, 8 Uh, creo que se quedaría 1 No, porque al vivo hace un daño Creo que le mataríamos justo No, porque ahora tiene un bloqueador Ese es el problema A ver si no nos mata No nos mata Se gira Se gira Ah, nos mata la judith Pues al matarnos la judith Es lo que impide que ganemos Es lo que impide que ganemos este turno Yo creo Qué pena Bueno, no voy a atacar Ni voy a hacer nada ¿Vale? O sea Nos tira un choque Creo que tengo que matar el trasgo portagadenas Pero es que la Sandra tiene 7 contadores O sea, el siguiente turno nos mata con la Sandra Da, le vamos a conceder Y otra partida Otra más Que hemos estado a punto de ganar Ya os decía No prometía nada Que seguramente perdiésemos todas Pero cuando ganas mola un montón Lo que pasa es que no conseguimos ganar Venga, vamos a echar otra partida Si perdemos todas ¿Qué le vamos a hacer? Pero lo estamos intentando Y esta es la razón por la que este mazo al final Aunque prometía mucho al principio La gente estaba ahí haciendo sus movidas Pensando de darle vueltas Creando sus barajas Solistados y tal Luego al final No se ha jugado Porque en cuanto la gente la ha probado un poco Ha visto que es súper inestable Y que no gana prácticamente nunca De hecho A ver, bueno Solamente Oficialmente solamente hemos perdido una La última que hemos jugado Sale nuestro oponente Vamos a hacer un mulligan Ponemos mana verde Y tenemos dos criaturas verdes Y estamos Mejor Estamos mucho mejor Voy a tirar esto porque no tenemos mana verde Así que para abajo Pero tenemos por primera vez Venga, ya otra mona roja ¡Qué pereza! Supongo que jugaremos el carnicero Depende de lo que juegue la hora Jugaremos el carnicero de la hora del terror Es lo malo de jugar en Best of One Que te encuentras un montón de monas rojas ¿Se habrá quedado una mano de una tierra? No No tenía una mano de una tierra Tiene choque Con lo cual nos mata El carnicero de la hora del terror Pero bueno Le hacemos dos por uno Porque le matamos al fanático flamígero Si nos lo mata Ah, vamos a pagar con esto O sea, vale Nos va a matar con un choque Y entonces le matamos al fanático Pero bueno Le hacemos ahí un dos por uno Entre comillas Que algo os hago Efectivamente Hacemos el intercambio Y bueno Vamos a ver si A ver si lo vamos a ver de próximamente Porque al campeón de raíz profunda Se le podría escapar de las manos Y que aguantase ya cuatro o cinco Con un poquito de suerte Vale Bueno Tenemos dos opciones Podría pagar dos vidas Pero no sé si merece la pena Vamos a hacerlo Venga, va Bueno A ver Es posible que el organista muera Pero si no muere Y podemos bloquear al piromante Vale, parece que va a atacar Pues un bloqueo fácil Yo, o sea Bueno, tengo Dos y dos, cuatro Es que seguramente Venga un Venga detrás un Un trasgo portacadenas Nos va a hacer saltar la mesa Por los aires Bueno, es que si no un trasgo portacadenas Despídete O sea O sea Hemos perdido igualmente ¿Vale? Porque puede bloquearnos fácilmente A nuestros bichos Y no podemos botarlo Vale, no hay trasgo portacadenas De momento Bueno, de momento no Y ya no va a haberlo Porque solamente tiene dos montañas más Fanático Framigin Nos mata el organista Bueno, pues le hemos hecho un dos por uno Algo es algo, ¿no? Venga, verde Tómalo, verde Bueno Seguramente Vale, para perder la fuga Podemos con él Más piromantes Uf, nos baja ya seis Tenemos que bloquear Sí o sí Llegados a este punto A ver si decide atacar Vale, no ataca No ataca Bueno, no podemos hacer nada Tenemos que pasar la prioridad Nos va a dejar a dos Cuando tengo una chispa Hemos perdido Realmente Bueno, de todas maneras Ahí está Ya hemos perdido Entonces Bueno, podemos No Sí, bloqueo Hemos perdido Joder, qué rabia Venga, vamos a echar la última partida Ya con este mazo Que me estoy desesperando un poco Y si jugamos todo el rato Contra mono roja Que es precisamente El peor peir imposible Porque te mata a tus bichillos Y ya estáis Acabo game over Es el peor Con cualquier otro mazo Al menos tenemos alguna opción Contra mazos de control Que te van a... Con que te sobrevive una criatura Es suficiente El problema es que aquí No te sobrevive ninguna Desde el principio Y cuando he conseguido juntar Dos criaturas en mesa Ya me quedaban solo seis vidas Y él tenía tres o cuatro más Qué pena, una pena Yo quería darle caña a este mazo Y quería conseguir que funcionase Pero no Parece que no va a ser posible Vale, obviamente será nuestro oponente Pero es posiblemente la mejor mano Que hemos robado en todas las partidas Así que... Y parece que jugamos azul-blanca Pero es un portal ¿Cómo es contra el mazo de portales? Los mazos de portales han desaparecido ¿Os habría dado cuenta? ¿Hace cuánto tiempo que no jugáis Contra el mazo de portales? Sí, sí Es un mazo de portales Ahora ya sin duda Vale, bien A ver, no matamos el siguiente turno Faltaría algún dopador Con un dopador más Podríamos llegar a matar El siguiente turno Sí, sí De hecho con un coloso mataríamos Es que este bicho Con coloso y batacazo Mata de un golpe Ahora una montaña Vale, cumbres de heredos No es un coloso Pero no se puede valer Yangrooth Lo vamos a dejar arriba Y como he dicho Ese Yangrooth Lo vamos a dejar arriba No voy a tirar batacazos ahora Porque no lo matábamos Esto habría pegado 5 Si hubiese tirado esto también Y 2-7 Creo que no lo matábamos Vale, sobre todo Si nuestro oponente no hace nada Pues ganamos Esta partida no la vamos a contar Es que nuestro oponente Ha llegado al cuarto turno Y ya lo único que hago Es una cumbre de gredos Iba a decir cumbre de gremios Pero no, no Es la cumbre de gredos Es un cumbre de gredos Venga, va Ahora sí la última Están a contar Es que Hemos ganado 2 partidas Porque El oponente no ha hecho nada En esta Y en la primera partida El oponente tampoco ha hecho nada Y ha concedido Así que no quiero contarlas Claro que también es cierto Que hemos perdido algunas En las que somos nosotros Que no hemos hecho nada Y si las cuento Además el vídeo No está siendo un grado todavía Solo van 25 minutillos Y podemos echar alguna más Jugamos contra Error Code A ver Sí, sí, sí No hace falta que lo digáis Sé que no salgo Sin embargo Tenemos un poco todo Lo que necesita el mazo Y eso no nos ha pasado Casi nunca Vale Un mazo negro O sea, con pantanos Y con fuente de la renovación Luego grabaremos una llanura Efectivamente Seguimos con tierras Giradas Habría que La base de maná Es súper complicada Es que nunca sale Como uno quiere Con este mazo A ver si no juega Criatura Vale No juega criatura Ni anticriaturas Vamos a pagar dos vidas Y vamos a jugar Este Este carnicero De la horda del terror Vamos a ver Si lo intenta matar Cómo lo mata Porque yo que sé Dependiendo de cómo lo haga A lo mejor Le tiramos un crecimiento Gigante Podría jugar El campeón De la raíz profunda También Le hace dos puntos De daño O sea Que no lo matas Chato Gana dos vidas Pero Pero sobreíbe Y gana un contador Más un más uno Gana otra vida De principio de turno Con la fuente De la renovación A ver si no tiene iras A ver si no tiene efectos Tipo era de dios Ritual de lo lleno Cosas del estilo Ah Desprecia Brasca No hace el daño No, no hace el daño Solo cuando muere Como es lógico Ay Pues bueno Está ganando muchas vidas No sé cuántas vidas Lleva ya ganadas Dos Cuatro Llevará ganadas Unas siete u ocho vidas Ya, ¿no? Venga Ahora iría de calle también A ver si robamos tierra No Esta tampoco está mal Vale Ahora ya sí Ya estamos en disposición De poder ganar El siguiente turno Si robásemos Un topador más O un bataca Batacazo Le hago el tiro El choque a su cabeza Para recuperar el coloca huesos Y así lo podemos jugar Pero Dos iras de calla A dos criaturas cada vez Demasiada ventaja De cartas Y ha ganado como diez vidas A lo largo de la partida Y nosotros Hemos robado Demasi las tierras Es imposible hacer que este mazo Funcione bien O sea Alguien me lo ha comentado Por ahí En los vídeos O algo Que trajese este mazo Pero es que ya veis que Que es imposible Hay muchas criaturas En el formato Vamos a conceder Y Al final morda muchas tierras Vamos a echar Ahora sí Llegamos 29 minutos Para que el vídeo llegue a 30 minutos Vamos a echar una última partida Y a ver si conseguimos Al menos una partida En la cual Hagamos un poco el combo Un poco de 10 o 20 de daño En un turno Porque no hemos conseguido Hacerlo en líneas a la vez Nos han matado siempre Todas las criaturas Todo el rato En todas las partidas Que es lo que tiene Sabes que los rivales No te dejan Y todas las partidas Con Mira por una que salimos Por una que salimos Venga vale No tenemos las tierras Que necesitamos No Más tierras Ya no necesitamos Vale perfecto A ver no es perfecta la mano Pero nos vale O sea no podemos jugar El clacabuesos De primer turno Pero sí el campeón De raíz profunda De segundo Uh será una monopro tempo Ese robo también Está bastante bien Venga Campeón de raíz profunda De segundo turno Y de tercer turno La judith Y a partir de ahí Pues a rezar un montón No creo que sea Una Una monopro tempo Será seguramente Una ized fénix Ahora lo veremos Veis Ized fénix Bueno esto es un portal O sea que nuestro oponente No tiene las tierras Que debería tener Vamos con la judith Lo malo es que este mazo Lleva choques Y es posible que la judith Muera fácilmente Choques y espiral de lava Esta también me gusta El siguiente turno Nos empezamos a acercar A matarle No sé si la matamos De hecho Esto va a pegar diez Gracias a los dos colosos Y esto va a pegar Tres Y dos cinco Le pegaríamos de quince El siguiente turno Pues es posible Que le matemos Ahora lo vamos a ver Ah puede tener spellpears También es verdad Que lo tiene Ahora va a dar el hechizo Ah que rabia Bueno no importa No importa porque podemos Seguir jugando Desde el cementerio El coloso Y de hecho Incluso puedo atacar Con el cloaca Huesos Vamos a guardarlo Eh porque no puedo jugar Ah porque el coste De maná convertido Del colisión coloso Es cuatro No uno Y tengo que elegir Un objetivo Y el objetivo va a ser El bicho que arrolla Y esa judith me gusta Esa judith hace que nuestros bichos Ya sean casi letales Si mueren Vale vale Bien bien Bueno Bueno lo hemos dejado A ocho Y el campeón de la luz profunda Ya es bastante gordo Que pena Esa espiral de lava Ahora esto pega de cuatro Uff Uff Que rabia Esa espiral de lava Vale Este bicho ya se nos ha ido Totalmente de las manos A ver si vamos un dopador Todavía el arcanista Mataría Espérate pero el arcanista No pegaba de cinco Porque no he podido Jugar el colisión coloso Bueno vamos con la judith Y podemos atacar con este Porque si lo bloquea Al morir hacemos un daño al draco Y lo matamos igualmente Salvo Que tenga Un sumergirse Dive down Y lo proteja Luego si lo tiene todo Pues tampoco podemos hacer nada ¿No? Lo aceptamos y punto Madre mía Tres lava coins Y dos para la peramandra A ver un young growth Nos puede valer también Pero no Pega de 12 El siguiente turno Hemos muerto Hemos perdido Nada Imposible No hemos conseguido La verdad es que a ver Hemos tenido un poquito Mala suerte Porque todos los mazos Contra los que hemos jugado Nos han tirado Una cantidad de anticreaturas Que no es normal Este mazo Nos ha tirado tres lava coins Llevará cuatro Supongo que sí que llevará A los cuatro Pero vamos Nos tirado justo esos tres Matándonos cada una de las criaturas Pues nada Uno de esos mazos Que intentamos probar aquí en el canal A ver si conseguimos sacarles partido Y también una cosa Si veis que la gente No lo está jugando Es porque ya lo han probado Por su cuenta Como estamos haciendo nosotros Y han perdido con él Todas las partidas Como acabamos de hacer Y por eso al final Pues estos mazos Acaban desapareciendo del metajuego Bueno En cualquier caso Yo me lo he pasado bien He intentado A ver Hemos hecho lo que hemos podido Con este mazo Ha sido imposible Pero Antes de ponerme a grabar He hecho varias pruebas Y varias veces He conseguido hacer Esos 10 15 O 20 Daño En un solo turno Me pongo a grabar Hemos jugado ¿Cuántas? 5 o 6 partidas Y no salió ni una sola vez Pero esto Esto es así Esto es cuando uno se pone a grabar Las cosas dejan de salir bien Bueno En cualquier caso Espero que os lo hayáis pasado bien Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego